Los maestros es el precio, ¿cuánto está este equipo? Hola maestros de pura herramienta, en este video te he traído al nivel láser 360 3D en la marca Total. Antes de comenzar con el video maestro, por favor suscríbete al canal, dale like a este video y no se olvide de seguirnos en TikTok, en Facebook y en Instagram. Y comenzamos maestros, este equipo acaba de llegar reciencito calientito a mi país Perú y también a Latinoamérica, ya se empieza a comercializar. Este equipo es de 3D, es 360 grados, con un rango de 30 metros, es de líneas verdes. Y este equipo no viene a reemplazar al otro equipo que ya seguramente muchos lo conocen, que es este equipo 5 líneas rojas o verdes en la línea Total, no viene a reemplazarlo. Este es un equipo ya superior a este, porque este ya viene con 12 líneas. Y vamos a empezar con el unboxing. Y este equipo viene en un maletín, como pueden observar un maletín duro, ya. Esta máquina es de carácter industrial, ya es para el trabajo, ¿ok? Viene con su manual, un manual instructivo, no lo pierdan porque te ayuda y viene lo básico. También viene este accesorio que es importantísimo, que lo vas a poder poner en tu trípode, te va a ayudar bastante para que lo pongas en madera o en dribble, para diferentes tipos de chambas, ¿ok? Viene también los lentes verdes. Estos lentes te ayudan a maximizar la visión, ¿ok? También no lo rompas, cuídenlo. Y aquí está el equipo. El equipo, como pueden observar, es pequeño. Viene en un material, ¿ok? Viene con un material que viene cubierto. Si es, viene con un buen protector, que es de goma, ¿ok? No es plástico, este es goma. Como pueden ver ahí, chequear. Es goma. Viene con las tres franjas, que es 3D, para que salgan las luces. Vienen también las baterías. Este equipo funciona a través de baterías, no pilas, ¿ok? Vienen las baterías. Vienen dos, dos baterías. Y viene con su cargador, ¿ya? El cargador. Viene aquí este cargador, mira aquí. ¿Ya? Vamos a sacar. Viene con el cargador las baterías. Listo. Un equipo, y viene este accesorio también. Y viene con su super maletín. Y procedemos, maestros, a encender este equipo. Como pueden observar, viene con dos baterías, como ya las mencionaba. Recargables. Y aquí viene un símbolo de positivo y negativo. Tienes que ponerlo ahí, bien las baterías, ¿ok? Pones las baterías. Ya. Es muy fácil. Pones en ON. ¿Ok? Ahí está bloqueado el equipo. Está bloqueado. No enciende todavía, ya. Ahí está apagado. ¿Ya? Y va a sonar cuando está mal nivelado, ¿ok? Lo vamos a encender. Y ahí está encendido todos los foquitos, ¿ya? Todas las luces. 12 líneas. Ya saben, es 3D, 360 grados, 30 metros de distancia con este equipo. Y viene con este accesorio, como ya les mencionaba también. Lo único que vas a hacer es acoplarlo aquí nada más y ponerlo en tu trípode. Ahora, la novedad en este equipo es que viene para bloquear las líneas, ¿ya? Viene aquí con este símbolo para bloquear las líneas. Entonces, vamos a presionar aquí, ¿ya? Y se enciende acá la lucecita. Podemos observar ahí una lucecita amarilla. ¿Ya? Ahí se están bloqueando las líneas. Entonces, con este puedes poner al ángulo que tú prefieras. Por ejemplo, vamos a señalizar ahí. Mira cómo puedo manipular el nivel. Ven en el exterior aquí. Agarro el nivel aquí y lo puedo manipular. ¿Ya? Este equipo viene sin trípode. Tú tienes que conseguir el trípode. Hay el trípode de la misma marca total o también lo puedes conseguir, una genérica. Que también puedes hacer las líneas horizontales. Con este botón vas a bloquear las líneas, como ya les mencioné. Para que hagas tus líneas diagonales. ¿Ok? Y si tú lo desbloqueas, va a empezar a sonar. ¿Ok? ¿Cómo suena? ¿Ok? ¿Ya? Empieza a sonar. Esa es la novedad de este equipo. Como pueden observar, este equipo viene con doble botón. Este botón es para bloquear las líneas. Para que hagas... Pongas en madera diagonal, pues, ¿no? Y esto de aquí es para que pongas las líneas H de horizontal y V de vertical. Así que con esto te vas a poder guiar. Como pueden observar, este equipo viene, como ya les mencioné, engomado. Y es resistente a las caídas. Pero, ustedes saben que los equipos de niveles láser son herramientas de precisión. Así que no lo tienen que hacer caer. Este equipo puede soportar caídas hasta de 40 centímetros. ¿Ok? 40 centímetros. Es resistente al agua y al polvo. ¿Ya? No lo vas a sumergir tampoco en un balde de agua. ¿Ya? Es a la humedad y también al polvo. O sea, ya al escombro. Ya que es para construcción, ¿no? Mayormente lo vas a usar para eso. Para plomería, construcción, dribble. Pues, ¿no? Y ahora estamos probando el equipo. Hemos conseguido un trípode. Como ya les mencioné, este equipo no incluye trípode. Pero sí lo puedes comprar aparte. Pero, este equipo viene con este accesorio. Que la verdad es muy, muy, muy importante. Porque tú lo puedes poner en madera, en dribble. Anclarlo en cualquier superficie. La verdad que es muy bueno. Y este equipo, como ya les mencionaba. Es de 12 líneas 3D, 360 grados. ¿Ok? O sea, que te cubre todo el perímetro. Y viene así, ¿no? Y viene con estos lentes para que maximices la visión. Y ahora pueden observar las líneas, maestros. Ahí estamos ahorita en mi set de grabación. Así que hay bastante luz. Y lo estoy poniendo aquí los lentes. Para que puedan chequear las líneas como lo maximiza. ¿Ok? Este equipo es autonivelante. Y como pueden observar, los lentes ayudan a que las líneas se vean más fuertes. Y para culminar este video, maestros. Lo que siempre me preguntan los maestros es el precio. ¿Cuánto está este equipo? Aquí en mi país, Perú, está 990 soles. Es el precio promedio. En dólares, 240 y pico dólares. ¿Ya? Como ya les mencionaba, este equipo es resistente a las caídas, ligeras. Resistente a la humedad y al polvo. ¿Ya? 30 metros. 3D, 360 grados. Y no se olviden de comentar que otro equipo quisieran que haga video. Y listo, no trazos. Muchas gracias y bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!